Yo no tengo perras para eso, mi hermano. En realidad ellos son más jóvenes que nosotros. Sí, sobre todo Biden, sí, no me jodas. Yo también quiero hablar un poco. Sí, pero opina, pero no te... Amigo mío, si no lo conozco. Pues amigo tuyo. Amigo mío, de los tuyos, sí, de los tuyos. ¿Qué izquierdas? Eso es mentira. Pues peor que tú. Pero primo, uno tiene que... No soy tu primo ni quiero ser tu primo. Chico, no. Yo he venido a hablar de mi libro. Miren para mí, él estaba así, repochado, y de repente como veo que estoy haciendo algo para contar algo de Rosa David, y enseguida hace... No, 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 pero todo muy bien, Rosa. Te queremos. Tranquilo. Respira. Le reventó las fotos, bro. ¡Bro! No, 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 no. Tiene todo igual porque te va la vida en ellos. No, no, no te va la vida en ellos. Yo es que ni fui al concierto, a mí que más me da. Pero ¿por qué señala? Porque me da la gana. Yo ni más gente, ¿no? Sí, todos van a salir. Ah, no hay cama para tanta gente. Sí, ellos van a salir todos, van a salir todos. Vale, te puedo preguntar ahora por el tren. Ahora me quedé más a gusto. Al estilo Japón. Que eso es una machangada, que no va a ser nada. Es una machangada. Sí, cuando tú naciste en los primeros ya estaba Bermúdez en el Cabildo. ¿En serio? Sí. Tampoco es un pecado que no hayas sacado mayoría absoluta. Hombre, porque la gente no te quiere después de tantos años, muchacho. Mándate a mudar ya. ¿Y la publicidad de concienciación para el medio? Esa se la mamaron todas. A nosotros no nos ha llegado nada. No te va a llegar porque se los dieron a los buenos, no a los malos. No, eso es muy grave lo que estás diciendo. Es la pura realidad. ¿Pero de quién es Valoriza? ¿Valoriza qué es? De tu primo. Pero es igual que roben, pero que trabajen. No, no, que roben, pero aunque sean los míos. Es que es que toca huevos, eh. Adiós. No, 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 vamos. ¿Terminaste? Ya me puedo... La gente me pregunta tu edad. A mí no me señales. La gente me pregunta tu edad. No me señales. No me señales, que vamos a empezar mal. Pero la gente me pregunta tu edad. Yo he venido de buen rollo hoy. La gente que pregunta lo que le da la gana, yo contesto lo que me da la gana. ¿Podemos saber tu edad o no? Que se metan sus cosas, que ya bastante tengo yo con aguantar a Valesca, que llevo toda la mañana fastidiándome. Llevo toda la mañana fastidia, fastidia, fastidia. Digo, echa el plano para atrás y ya lo he echado para adelante. ¿No te gustan los primeros planos? Ahora le dice que hace huelga, que no se huelga, que no sé qué. Me tiene harto. No, es que ella se cree que tiene derechos ahora. Mira, la edad entonces no la podemos desvelar. ¿Cuál es tu edad? La mía, 47. No, tienes más. Parece que tengo 30 las cosas como son. Sí, vamos, 34 es como mucho. Eso me lo dicen siempre. Yo te voy a hacer un consejo de buen rollo. Ante la virtud de dar consejo está el defecto en hacerle caso. Bueno, pero yo te lo voy a dar de buen rollo. Deberías de ir al mismo estilista y de preparador físico que Quevedo. ¿Por qué? Porque lo necesitas, de verdad. No me gusta. Si lo necesita, lo necesita. No me gusta nada. Urgentemente. No tienes ni idea de lo que te estoy hablando. No, no, y me miras la oreja. Magnífico. Por eso te estoy recomendando que vayas al mismo estilista y que vayas al mismo preparador físico. Yo no tengo perras para eso, mi hermano. No, a ti te sobran las perras porque eres un tacaño. No pagas ni un café adrede. Así que te sobra el dinero. Mira, una cosa. Pero de los de amasar, amasar, amasar. El sábado te mandé un mensaje. A mí no me estoy mandando más mensajes. Estaba aburrido a ver si habías visto el debate de Trump y Biden. Estuvo bueno, ¿eh? ¿Tú ahora sabes inglés también y chino? No, inglés no, porque yo lo vi traducido en la CNN directamente. Y te hago una pregunta. ¿Tú crees que...? Pues te voy a decir una cosa para que eres tan listo y vas a estar listo. ¿Y qué tal tú sabes de tele? ¿Qué tiene que ver eso? Porque te haces el listo y vas de listo. Y te voy a dar otro consejito. Aparte de ir al preparador físico de Quevedo y estilista, te doy un consejo. Hay una CNN en español, que también lo dio en español. Ah, pues eso no lo sabía. Pues ya, que sabes tanto de tele. No, pero yo quería verla directamente en la CNN. No, es que es la... A ver, quien organiza el debate es la CNN. Claro, pero a mí esas traducciones que le ponen las voces esas raras no me molan. A ver, tú lo viste en la CNN en inglés. Pero hay una CNN en español. Sí, lo sé. Sí, pues lo podías haber visto en español. Pues yo qué sé yo, lo primero que me salió en YouTube, mi hija. Ah, claro, en YouTube, porque tú estás en YouTube. Qué antiguo eres para ver la CNN. Llevas toda la vida retransmitiendo las dos que enseñaste. Es verdad que también lo vi por partes. Yo te hago una pregunta. Aunque no lo viste entero. No, coño, joder. ¿Quién se mama eso entero? ¿Quién hacen dos cascarrabias ahí hablando de sus cosas? Nada. ¿Quién dijo eso? Lo digo yo. Pero eso es de... Ah, piensas que hablas de tú y... De ellos. Ah, de ellos. De nosotros también. La pregunta es, ¿tú crees que...? En realidad ellos son más jóvenes que nosotros. Sí, sobre todo Biden, sí. No me jodas. Hombre, yo soy Biden y tú eres Trump. Pues mira, me pido ser Trump. Esta vez me pido ser Trump. No me extraña porque tú compras todo... Tú porque eres demócrata, yo republicano. No, no, yo no soy ni demócrata ni de republicano en ese sentido que tú estás hablando. Una pregunta. ¿Tú crees que los demócratas eliminarán a Biden? Para que tú lo entiendas. Medio mundo está hablando de que Biden está chocheando. Cosa que es verdad. Es verdad. Eso no es ninguna sorpresa. Es verdad. Pero nadie está hablando de las barbaridades y mentiras que dijo Trump en ese debate. No, sí se está hablando, sí, sí. Las barbaridades que dijo y las mentiras que dijo son tremendas. Sí, sí, sí. Entonces, oye, una cosa tiene que separarse de la otra. ¿Qué es lo que sucede? Que en el debate en el que estamos acostumbrados en España, de los tertulianos de tres al cuarto, le están dando más importancia, estos periodistas de tres al cuarto... A Biden. A Biden, que están chocheando, que a un tipo que ha dicho barbaridad. Barbaridad, pero burradas, burradas muy grandes contra la humanidad, racista, machista, homófobo, clasista. Lo tiene todo lo peor de la sociedad americana. Todo lo peor se le metió allí en ese cuerpo repugnante. Repugnante es él. O sea, fue un debate de mierda, podríamos decir. Fue un debate de dos señores muy mayores hablando de ellos y de las cosas de ellos, de las batallas del abuelo Cebolleta. Eso es una obviedad. Pero dentro de ese debate, dentro de ese debate y de esa historia arcaica, sin sentido, sin luz... Para nosotros, pero para los americanos peor todavía, porque lo van a sufrir directamente, nosotros indirectamente, que no sé qué es peor. Todo el mundo está hablando de una cosa que no es relevante, no es novedosa, no es novedosa, no tiene nada. Dos señores mayores hablando de sus batallitas, ¿no? Y no están hablando de lo verdaderamente importante. Las ideas de uno de ellos que van contra la humanidad, que van contra el sentido común, que van contra la sociedad. Un machista condenado, homófobo, racista, lo tiene todo el Trump. Y aún así, en vez de estar hablando de eso, están hablando de lo otro. ¿Por qué? Porque esto les sale gratis a los medios. Entonces, claro, estos medios españoles que hablan de Biden en esos términos y no hablan de las barbaridades que dice el otro, les sale gratis. Sin embargo, Trump... Obvían el debate y luego llega gente como tú y dice, ah, lo de Biden. No, pero escúchame, Trump dijo algo curioso, que él iba a arreglar el tema de Ucrania y Rusia, ¿eh? Claro, porque él es coleguita de... No te dijo cómo. Él es coleguita de Putin. No dijo cómo. No dijo cómo. Pues el cómo es importante. Y es que ya lo has dicho muchas veces. Que Putin se quede con Ucrania que no le interesaba nada. Y luego si va de otro país que se defiendan los europeos. Habló de Kiyonun, de Corea del Norte, ¿no? ¿Para qué va a hablar de ese? Si era colega suyo y luego se juntaron, se pelearon y volvieron otra vez. Por eso te digo. Biden es lo mismo que Putin. Perdón, Trump es lo mismo que Putin. Están locos. Y Biden es un señor clasista, elitista, acostumbrado a toda la vida a estar en los altos niveles de la política americana, que cuando lo pones en la calle no sabe cómo tratar con la gente. Son gente multimillonaria. No es como Obama. Mira, en Estados Unidos lo que hay que elegir es entre, para que lo entendamos todos, entre Abascal y Feijó. Biden es Feijó y jamás hablan igual. Y están chocheando los dos igual. Está un poquito menos radical. Y Donald Trump es Abascal. Eso es lo lamentable. O más que Abascal, diríamos. No, es igual que Abascal. Ser más que Abascal es casi imposible. ¿Y tú crees que los demócratas quitarán a Biden? Sí. ¿Sí, no? Sí. Tienen tres semanas, por lo visto. ¿Cuánto tiempo tienen? Mucho más. ¿Mucho más? Sí. ¿Y puede ser una sucesora, por ejemplo, Michelle Obama? No estaría mal, ¿eh? Es que yo creo que tú estás en otro aspecto de la vida. ¿Por? Porque estás adelantando acontecimientos. Bueno, lo que... Las primarias americanas le dan el poder total y absoluto al elegido. Es decir, en este caso a Biden. Porque eligió cuatro mil y pico delegados. Y el voto de esos delegados en la convención, que ellos llaman congreso para nosotros, es obligatorio. El que salió elegido en representación de uno o de otro tiene que votarle sí o sí. Excepto que renuncie a la candidatura o que se muera. No. Dos casos. Y entonces quedan liberados de ese compromiso los delegados a la convención de Biden. Y entonces lo que se produciría allí es una pelea entre ellos, entre unos y otros en tribus, para ver a quién colocan y demás. Eso puede ser un desastre. Y el aparato del partido pierde todo el control. ¿Qué es lo que yo creo que va a suceder? Una especulación mía sin mucha base. No, tú aciertas siempre. Creo que lo que va a suceder, va a aguantar Biden hasta la convención. En la convención se hará un discurso de despedida sin que se note. Y después, porque él le habla al último, y después el partido demócrata, la cúpula, la cúpula, elegirá a Michelle Obama. Quizás sería la salvación de América y del mundo. Yo creo que sí. Pero parece que ella no quiere. Pero si fuera Michelle Obama sería la salvación del mundo y de la sociedad americana. Eso igual. No sé si ellos ya están en una historia de declive total como sociedad. Están muy, 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 muy para atrás en valores, en derechos, en humanismo y tal. Está en sálvese quien pueda. Mira, y de encuestas como... No es nuevo, pero esto lleva mucho tiempo. Pero mira, de encuestas va ganando Trump, creo que más de un 60%. Las encuestas siempre te las inventan todo el que manda y el que tiene dinero. No te creas toda esa basura. De los grandes medios. Pero Trump tampoco es muy amigo de los grandes medios. Están empatados. Que podría y debería de ganar Biden si las elecciones se celebraran hoy. Pero es que ha perdido mucho grupo minoritario por muchas políticas. Porque Biden ha hecho muchas cosas buenas. Pero algunas cosas se han equivocado profundamente. Entonces el voto joven y el voto relacionado con el tema de Israel y Palestina le ha hecho mucho daño a los demócratas. Entonces ahí tienen una disyuntiva importante. Lo importante no es el número de votantes que obtenga uno u otro, que también lo es. La última vez fueron 70 y pico millones, si no recuerdo mal. Y Biden le ganó por más de 4 millones. Lo importante es los votos que obtengan en cada uno de los estados. Es más complejo eso de lo que algunos creen. La última vez había un periodista español que estaba viviendo en aquel momento en Estados Unidos. Dominic, creo que se llama, no me acuerdo el apellido. El nombre, el apellido es Dominic. Que hizo un muy buen trabajo didáctico para la gente para poder entender cómo era la política americana. Si este chico vuelve allí, pues lo entenderemos a final de curso seguramente. De todas formas, Biden después de ese debate dijo en un mitin que no se le pueden echar las cosas por edad. Y que él está muy bien. Y es verdad, tampoco le podemos culpar al hombre de que haya chuchado en alguna ocasión y haya tenido algún fallo el pobre. Una persona que sea mayor y que chuchee, que también lo podemos tener a gente de menos edad, en un momento determinado. Yo creo que no hay que reprocharle eso. Lo importante son las ideas. Y es claro, las ideas que tiene el otro son vomitivas, ¿no? Son asquerosas. Extrema. No, extrema eso es blanquearlo. Son asquerosas, directamente asquerosas. Es supremacismo o blanco. Puro y duro. Ellos odian al diferente. Aunque luego tienen algunos, incluso hasta algún negro que otro le apoya, ¿no? Pero eso no tiene sentido ninguno. Ninguno. Porque lo que representa Trump es el supremacismo blanco. Superior a cualquier otra historia. Y nada más. Pero muchos americanos piensan así, Javi. Y el capitalismo puro. El que piensen así no quiere decir que ellos lo compartan. Muchos americanos piensan así, ya claro. Claro, en España también está sucediendo lo mismo. Hay muchos que se creen supremacistas, ¿no? Y en Francia. Y en Francia lo que acaba... ¡Adiós, amigos! ¡Hasta luego! Y lo que acaba de pasar en Francia este fin de semana. Esperemos que el fin de semana que viene lo puedan arreglar. Pero ya van varias veces. ¿Tú mites que no? Está complejo, está difícil. Porque mira, primero, no hay medios españoles en los que te puedas buscar información sobre las elecciones francesas. Siendo nuestro vecino, no hay medios que te ilustren sobre la campaña. Bueno, medios entre copias. Hay dos grandes grupos, hay que recordar. Sí, bueno, pero ¿sabes a cómo me estoy refiriendo? No hace falta que estés fastidiando todo el rato en esta conversación. ¡Pen, pen, 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 pen! Hombre, porque yo también quiero hablar un poco. Sí, pero opina, pero no te... No hay. Entonces tienes que ir al país vasco español, no al francés, porque saben el francés, sino al español para conseguir alguna información relevante. Cosas así que a la gente le pueden interesar. Uno, que no eligen al presidente de la República. Lo que se elige al Congreso de los Diputados como si fuera en España. No al Senado, solo al Congreso de los Diputados, la Asamblea Nacional. Dos, que se elijan a 527 diputados, diputadas. ¿527? 527. En España son 350. Esto es para cuando algunos dicen, es que fuera de España hay menos políticos. Me parece una burrada. Solo el Congreso tiene 527. Siguiente paso es que tienen un montón de territorios electorales. Una burrada, 500 y pico también. ¡Uh! No me acuerdo si es un número exacto, pero una cosa así. En España tenemos 52 territorios electorales. Ellos tienen una burrada. Y por último, el presidente de la República puede condicionar la formación del gobierno porque tiene poderes para ellos. Pero lo más importante y lo más relevante. ¿Qué pasó ayer? Pues que ganó la extrema derecha con el 33% de los votos. Quedó en segundo lugar la izquierda. Y tercero Macron. Y tercero Macron con el 20% y ya muy para atrás la derecha del Partido Popular, que se ha pegado un batacazo tremendo. Lo que representan al PP más o menos, con el 10% o una cosa así. Primero, que tienes que conseguir más del 12% para ir a la segunda vuelta. 12,5 por cada territorio electoral. Y ya quedan excluidos de la segunda vuelta aquellos candidatos que hayan conseguido el 50% de los votos o más. Por ejemplo, Le Pen, la ultraderechista esta, amigada Abascal y compañía. Y de Meloni. Sí, esa ganó en su territorio por más del 50%. Ya es diputada en la Asamblea Nacional. Amigo. Y François Hollande, que fue presidente por el Partido Socialista en Francia, también. Entonces, hasta hoy por la mañana no había dónde buscar en qué territorio franceses iban a ir a la segunda vuelta y cuáles no. Y luego, de los que van a ir a la segunda vuelta, que será la mayoría probablemente, porque habitualmente es así. Estamos hablando de estadísticas, ¿no? En qué porcentaje, cuántos candidatos van a quedar. Si se van a retirar los de Macron, si se van a retirar los de la derecha tradicional y van a hacer un cordón sanitario o no al Le Pen. Porque está claro que hay que hacerle cordón sanitario al Le Pen. Pero en qué territorio se le va a hacer y en cuáles no. ¿Cuántos territorios viste que eran? O de 500 y pico. Electorales, electorales. Pero el sistema es mucho más complejo que el de España. El de España al final es muy sencillo. La complejidad siempre parte de la base de que tú no la conoces y no la vives. Y como no la vives, te parece compleja. A ellos les parece más compleja la nuestra porque es porcentual. Si tú tienes siete diputados en la provincia de Tenerife y tienes que conseguir un mínimo de un 3% para entrar en Liza. Entonces, a ellos les es más complejo el nuestro. Pero a nosotros por desconocimiento nos parece el de ellos, pero no. La complejidad depende del conocimiento que tú tengas del proceso electoral. Mira, ¿para qué sirve el Senado? Esto lo hacía muy bien. Lo definió muy bien la película, la serie Varón Negro. ¿No lo hizo? ¿No la vieron? No. ¿Está buena? Muy buena, muy buena. Además debería de verla. La puedes ver en una semanita. Está muy bien, muy bien. Y definía cómo se hacía la política francesa. Varón Negro. Varón Negro. Yo me acuerdo de Varón Rojo. Pero no es Varón Noir. Varón Noir. Para que te vayas más directo. Está muy bien la serie. Varón Noir. Varón Negro. ¿Está en Netflix? No me acuerdo dónde la vi. No me acuerdo dónde estaba. La voy a buscar. Mira, ¿para qué sirve el Senado? Es una pregunta aquí. ¿En Francia o aquí? Es una cámara de segunda lectura. Debería de haberse le dado una vuelta ya hace muchos años y haberla convertido en cámara territorial para discutir aquellas cuestiones, desde mi punto de vista, claro, que afecten a las comunidades autónomas o las administraciones locales y se ha convertido simplemente en una cámara de segunda lectura y con poco peso, con poco poder. Ahora, porque el PP tiene mayoría en esa cámara, injustamente. ¿Eso te iba a preguntar? Injustamente tiene la mayoría, porque no representa la mayoría del pueblo español. Representa la mayoría de las provincias que eligen cuatro senadores, menos en el caso de Canarias, que el sistema también es diferente. Explícale a un frasé que nuestro sistema de islas es diferente al suyo. Bueno, un jaleo. Total, que lo que sirve es de cámara de segunda lectura. ¿Y qué deciden ellos? Nada, ¿no? No, el Congreso de los Diputados es la cámara legislativa. Aquí, en casi cualquier otro sistema democrático, legisla. En muchos de los casos existe, como el caso de España, la cámara de segunda lectura, que las leyes que aprueba el Congreso pasan al Senado, se vuelve a leer, se hacen enmiendas, se hacen introducciones a las leyes y son aprobadas o rechazadas. En cualquiera de los casos es devuelta al Congreso y el Congreso si quiere acepta lo que hizo el Senado y si quiere no. Bueno, en términos positivos, está pensado para que una cámara del Senado sea de gente más reflexiva, más tranquila, menos en la inmediatez, ¿no? Una vez el Congreso aprueba una ley, rápido, corriendo, ¡ah, los gritos, la prisa! Y luego en la cámara, como tiene su tiempo y tiene sus plazos, ¿no? Pues cómate lo más calma. Lo maduran, lo meditan. Eso sería lo lógico, pero eso ya no está sucediendo. Pero hace algún senador, sí, ¿no? Sí, sí, hace mucho. No todos, pero una parte importante sí. Como todo en la vida, hay gente muy trabajadora y hay gente muy vaga. Pero como en todo. Eso no es ninguna excepción, ni aquí, ni en ningún otro lugar. ¿Qué debería pasar con nuestro Senado? Que debería ser una cámara, no de segunda lectura, sino una cámara de representación de las comunidades autónomas. Es que tú eliges los senadores directamente y luego hay senadores que se eligen a través de las comunidades autónomas. Entonces, yo creo que eso no tiene sentido. Que lo lógico sería que yo eligiera por voto directo a mi senador por la comunidad autónoma. Pero esto lo implantaron así y así está implantado. Tú eliges en España, me parece que 200 y pico, 209 senadores, creo, recordad, no estoy seguro. 200 y pico en votación directa y otros tantos y otra parte los eligen las comunidades autónomas. 50, una cosa así, me parece. Oye, tú que también estás en Twitter, ¿qué te pareció a ti? ¿Qué medio de comunicación fue primero? Estoy en Twitter, pero Valesca, que me hace trampa y está en contra mía, no me pone ni mi Instagram, ni mi Twitter. Sí sale, sí sale, coño. No, 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 no me lo pone. Ni tampoco mi número de teléfono para que la gente me mande mensajes. Pero tú, ¿tú te arriesgas a que la gente te mande mensajes? Está haciéndome boycott últimamente. ¿Por qué? Porque está arrimada a mí. Está muy arrimada a ti, muy pegadita, sí. Pero eso porque venimos juntos en el coche. Ya, el roce hace la amistad. O la empeora, vete a saber en este caso. Mira, ¿cuál fue el medio? Cuando se pelee contigo ya vendrá ella a dar conmigo, no te preocupes. Mira, ¿cuál fue el medio de comunicación que filtró una foto asquerosa? Bueno, la foto, la foto. En el entierro del padre de la mujer del presidente. Tu amigo OK Diario. Ah, OK Diario. Amigo mío, si no lo conozco. Amigo tuyo. Amigo mío, de los tuyos, sí, de los tuyos. No sé. Sí, sí, fue una cosa repugnante. Repugnante. Mira, yo creo que no solo esa, ¿eh? Porque lo están cogiendo. Bueno, ha hecho más. No, no. No, a ver, él ha hecho muchas cosas asquerosas. La mayoría de las cosas que hace es asquerosa, ese medio. Y él en particular. Pero no es el único que lo ha hecho. Él lo puedes nombrar, si quieres. Eduardo Inda. Pero no es el único que lo ha hecho. Hay medios de comunicación que habitualmente, teles, radios, todo. Pero en fin, la tele es donde más lo podemos visualizar. En digitales y tal, pero lo más en la tele. Hay un funeral de lo que sea, y oye, tienen que sacar el cuerpo. Sí, es verdad. Sí, sí, sí. No entiendo para qué. ¿Y los accidentes también? Bueno, sí, pero tú hay un fallecimiento de alguien doloroso. No, no. Y le plantan la alcachofa a la familia, ¿eh? A ver, déjame terminar el argumento. Déjame terminar el argumento, Huachinei. Perdón usted, perdón usted. Un asesinato por cualquier motivo. Sí, sí. Y ellos tienen que ir allí y ponerse delante de Aldaúr. Con la alcachofa. Y entrevistar con la alcachofa. Que no aporta nada a la información. Desgraciadamente porque es lo que tiene Mórbiti. Claro, pero entonces, seamos justos en la crítica. Si Eduardo Inda ha hecho eso y es asqueroso, porque usted cuando lo hace con una víctima de asesinato, de maltrato y demás, no es igual de asqueroso. Igual de asqueroso, me parece. Porque no aporta nada. La policía o unos funerarios sacando el cuerpo de una vivienda no aporta nada a la información. Sí, sí, sí. ¿Se entiende? Sacar la sangre allí y sacar los restos de las paredes no aporta nada a la información. ¿Por qué no criticamos a uno y a los otros? Porque ahora es bueno criticar a Eduardo Inda para algunos, para justificarse que luego hacen estas cosas, los mismos. Los mismos medios que luego van a Tailandia y blanquean al asesino del colombiano. Pero porque era macho, alfa, hétero supuestamente y demás, ¿no? Que ni era hétero, ni es alfa, ni es macho, ni es nada parecido. Es un asesino. Punto. Y lo blanquearon, pero vamos, a más no poder. Pero porque los medios tienen doble vara de medir. Cuando les interesa hacen una cosa y cuando no hacen la contraria. Eso de objetividad, imparcialidad y tal, no existe. ¿Se la podrán cargar todo esto de la fraternidad y todo esto en los franceses? Veremos. Pero en los medios españoles no existe la seriedad y el rigor. No, pero por ejemplo hay medios de comunicación estadounidenses que son imparciales, que son independientes. Contaditos con los dedos a una mano. Pero en España, por eso te nombraba yo antes los dos grandes grupos, que es A3 Media y Grupo Mediaset, ¿tú sabes por quién están controlados? Sí. ¿Tú sabes lo que es BlackRock o The Vanguard? Sí. Vale, pues los dos tienen acciones ahí, por ejemplo. Sí, y la familia Berlusconi y la familia Lara. Bueno, pero la familia Berlusconi, porque era el dueño, es el dueño de Mediaset. No, así ya murió afortunadamente. Bueno, pero están los familiares. Pues que son peor que él. Vale, pero ese medio de comunicación en concreto, lo que te quiero decir es que esos dos están controlados por BlackRock. Esos dos grupos de comunicación son de ultraderecha. A3 Media y Mediaset. Sí, señor. Aunque se mantenga la independencia en la cesta que pertenece a A3 Media. Eso es un cuento para engañar a los cuatro bobos de izquierda que se creen que Ferreira es de izquierda. No, yo no me... Por favor. Pero han seguido su línea editorial, más o menos. ¿Qué línea editorial? La de izquierda de la cesta. Pero ¿qué izquierda es? Eso es mentira. La cesta pertenece al grupo de A3 Media. ¿Tú te crees que esto... Ahora? No, ahora. Pero antes fue inventado por Emilio Aragón. Eso luego ya le vendieron. Al día de hoy, hace ya muchos años, eso es un grupo de comunicación de derecha que hacen un programa que te lo venden como de izquierda para que los cuatro bobos de izquierda se crean que Ferreira, Ana Pastor y los demás son de izquierda. Es mentira. Eso es mentira. Son unos blanqueadores de Ayuso, de Almeida y de todo esto. ¿Tú ves la sexta por las tardes? Sí. Con estos dos chicos. El chico vasco y la otra chica, no me acuerdo cómo se llama. El chico... El programa está bien hecho, ¿eh? El chico escapa, pero es que la otra, no me acuerdo cómo se llama, la otra es de ultraderecha. Ella como se meta con Ayuso, corta, corta, corta. No se puede meter con Ayuso ni con el otro. Esa es una señora de ultraderecha, no me acuerdo. Cristina Pardo. Cristina Pardo. Y la mujer de Ferreira. Y Ferreira, bueno, eso es tan para la pasta. La mujer de Ferreira no es la de Equipo de Investigación. Sí, eso está en el servicio de Florentino Pérez hace muchos años. Eso nada. Eso es para que los cuatro bobos se crean que todos estos son de izquierda. Esa no es una cadena de izquierda. Entonces no hay cadenas de izquierda. No hay ni una en otro país. Ni una. En otro país no hay ni un gran grupo de comunicación, ni mediano de izquierda. Algunos pequeños hay. Pero grupo de comunicación potente, con fuerza. ¿Vosentos? ¿Vosentos como tú? ¿El correo? Pues peor que tú. Pero primo, uno tiene que joder. No soy tu primo ni quiero ser tu primo. Es esto de primo. Ahora me vas a llamar bro también. ¿Tú no eres el primo Sumosol? No, yo no soy primo Sumosol. Ahora me vas a llamar también ahora bro. No me faltaba. Bro. Vete a ocuparte de... Haz lo mismo que ha hecho Quevedo, anda. Que no sé lo de Quevedo. ¿No has visto a Quevedo en Valencia el fin de semana? Pero Quevedo no se ha retirado. Quevedo se retiró, pero volvió el fin de semana. Tenía un concierto previsto de hace muchos meses. ¿Y ahora que es rubio? En Valencia. ¿No lo has visto? No, voy a buscarlo. No, deja el móvil. Deja el móvil. Voy a buscarlo, coño. Oye, de verdad, yo que todo me voy. Si vas a estar con el móvil, chico, no. Yo he venido a hablar de mi libro. De verdad. Tienes que estar en la actualidad. Tampoco sabes nada del concierto de Santa Cruz. Sí, un éxito. ¿Y viste lo que pasó? ¿Qué pasó? ¿Cómo va a ser 35.000 personas, güey? Eso dice el ayuntamiento. Pero si las foros son 20.000. Eso te iba a preguntar. A mí no me cuadra. A amor por fuera con una pantalla. En la calle. Pero viste que estaba tu amigo y tu amiga. ¿La presidenta del Cabildo? Sí, se sacó una foto. Uy, ¿por qué no se va a sacar una foto? Brillante la foto, ¿eh? La foto guapísima. Bermúdez, ella y un par de guasnapis más. Allí. ¿La foto es brillante? No lo vi en la foto. Estaría en la silla. En los contenidos de basura, por ahí. ¿Todavía? Ah, pero eso va a ser... Oye, tú y yo tenemos que hacer un programa. Ese va a ser famoso. Ese se hace famoso sin hacer nada. Sin hacer nada. Sentado en la silla. Exactamente, sentado en la silla. Sin hacer nada. Pero no te parece una idea revolucionaria. Pero espérame, que te voy a contestar a lo de tu amiga. A tu amiga, al concierto. Las cifras no cuadran. A mí no me cuadran tampoco, pero bueno. Pero no voy a discutir sobre las cifras, que me da lo mismo. No me importa. Pero estuvo brillante, porque vi una foto de ellos con el artista. La estamos viendo en pantalla. Ah, Rosa Dávila. Sí. Y todo esto. Magnífico. Bueno, pero... Que sí, hombre, que sí. Ya te pones nervioso. Pero, ¿cuál es el pero? Que te pones nervioso. Mira. Ni que fuera yo el portavoz ahora. Miren para mí, miren para mí. Él estaba así, repochado. Y de repente, como veo que estoy haciendo algo para contar algo de Rosa Dávila, enseguida hace. No, no, no. Pero todo muy bien, Rosa. Te queremos. Tranquilo. Respira. No me voy a meter con tu líder. Vale, cuéntame entonces. La foto es brillante. Para dos segundos. ¿Cómo que para dos segundos? Duró dos segundos. La foto duró dos segundos. Si no hubiera pasado nada más a los dos segundos, la foto hubiera recorrido todas las redes. Porque la foto es buena. Esto hay que reconocerlo. La foto es buena no, buenísima. Pero vino una señora que no es que sea buena. Es que es ingeniosa y de sangre canaria, pero vamos, hasta la médula. Esta, ¿cómo se puede decir? Con cariño, no se lo vayan a tomar mal. La cabrona de Patricia Hernández les fastidió la fiesta. ¿Por qué? Porque ellos estaban, fíjate tú, en el estadio con, según ellos, 35.000 personas. Con un artista mundial, que le pagaron una pasta para que se pusiera la camiseta. Que tiene tatuado Tenerife aquí en la falda. Sí, sí, y en la camiseta también le pagaron una pasta. Todo con dinero público le pusieron ahí un montón de dinero. Espérate. Espérate, aguántate, aguántate que yo no me voy a meter con tu amiga Rosa. Que también, ¿no? El pueblo de Tenerife el 20 de abril salió a manifestarse por la manifestación turística. Correcto. Tú invitas no a un artista canario, porque tú eres muy de patria. Mi pueblo, mi gente. Invitas a un artista inglés. A un turista no. A un artista. A un artista, que lo máximo que tiene es que los padres tienen una casa de vez en cuando en el sur. ¿Vale? Ah, tienen los padres en la casa del sur. Le pones el estadio del Tenerife, le pagas la camiseta, le haces una publicidad tremenda, te sacas tú y los tuyos, tú y Bermúdez, que son los más... O ni el caché, que no sé cuánto será. Eso ya no sé, yo no me meto en eso. En fin, te sacas una foto con ellos, te creen lo más gracioso, y llega Patricia Hernández y te reventó la boca. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? Subió una historia que dice, estoy aquí en La Verbena. ¿Cómo que en La Verbena? Estaba en una verbena. Patricia Hernández no fue al concierto del estadio, se fue a una verbena a bailar, 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 canario, sancita. Ah, es verdad, yo la vi. ¡Magnífica! Fue brillante, pero fue el mismo día. Sí, 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 brillante. Le dijo para canario, tú que no estás defendiendo a los canarios, tú que estás defendiendo a un artista de fuera, tú que desprecias lo de mi tierra, tú que te gusta lucirte con gente importante y no sé qué, no sé cuánto, con dinero público, yo donde estoy, en la plaza del pueblo, en una verbena. Le reventó la fiesta, le reventó la foto, bro, bro, le reventó la foto. Sí, estoy tocando la guitarra, es bueno el tipo, ¿eh? Este, el que fue líder de... Eso nada, eso ya está pasado. Le reventó la fiesta. Ah, digo. Ahora le dices a Valesca, ¿eh? Que ponga las dos imágenes. La de tu amiga Rosa Dávila. No, ya están saliendo ya. La amiga Rosa Dávila que ponga, escúchame. La de tu amiga Rosa Dávila allí con... Que por cierto, estaba guapísima. Sí, 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 claro, claro. Y Patricia estaba que se salió en la verbena, lo reventó. Ah, yo pensé en la verbena al concierto, muchacho. Le reventó algo esencial en ellos, que no se han dado cuenta. Y es que cuando tú haces una cosa, puede haber una reacción. Sí, claro. Y la reacción, si crítica, si mal rollo, muy buena, muy buena, Patricia Hernández demostró una agilidad mental y política de reventarte y de darte las narices con la canalidad. Tú estás con un inglés que vienen aquí a emborracharse de fiesta y no sé qué, pagado con dinero público, un montón de publicidad y demás, te crees la élite y yo donde estoy... En la plaza, con el pueblo, en la verbena, bailando. Por cierto, hablando de verbenas, yo le mando un mensaje y un abrazo grande a Pepe Benavente. Sí, que se recupere. Que se recupere porque tuvo un accidente en Tacoronte. Sí. Se cayó y está... Pero ahora ya todos estos se fueron al estadio. A ellos no les interesa a Pepe Benavente, ni las orquestas canarias. Yo pensé que habías ido tú al concierto también. Yo no voy a una cosa de esas, pero vamos, ni jarto grito. Oye, ¿y al del puerto de reggaetón? Yo me hubiera ido... Al de reggaetón. A lo mejor, si me coges un día animado, a lo mejor voy, pero no tampoco. Y en el sur había uno que se llama La Misa Negra. Bueno, no sé, no sé, no sé, no sé. Yo me hubiera dicho La Verbena, sí. La Verbena, sí. Porque La Verbena le reventó todo, le reventó por los hicos. Y gratis, La Verbena gratis. No, La Verbena la habrá pagado el ayuntamiento de la comisión de fiesta. No, pero digo, para ir ahí es gratis. Hombre, claro, sí, sí. Por eso, lo que paga es... Pero vamos, le reventó el discurso. El discurso, ¿cómo se puede reventar un discurso y una propaganda con un montón de meses de preparación, de dinero público y tal? Que si no hubiera pasado lo de La Verbena de Patricia, vamos, eso lo hubiera petado. Pero no quita que el concierto fuera un éxito, aunque no hubieran 35.000 personas, según tú. Es que intentas lavarle la cara a coalición. No, no, pero a mí me da igual. Y cuando no es, no es. No te da igual porque te va la vida en ellos. ¿Me dais? No, 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 te va la vida en ellos. Yo es que ni fui al concierto, a mí qué más me da. Tú te preparas un montón de meses para lucirte en un concierto. Gastas un montón de dinero público en el concierto. Te sacas el fotón. El fotón. Porque fue un fotón. El fotón está bien. Y a continuación, una persona sin recursos, sin medios, sin poder. Se larga la verbena, está bueno. Y si historia, se va la verbena, te lo sube a las redes y te revienta. Y eso fue idea de ella, ¿no? Yo no sé de qué asesor. No sé. Pero que lo hizo brillante y les dio una patada en la boca, sin dinero, sin recursos y sin nada y sin organizar. Ella no pagó la verbena ni pagó la orquesta, pero te dio donde más duele. Mira, y los plenos en Santa Cruz. Los reventó, ¿eh? Mira, los plenos en Santa Cruz están muy cañeros, ¿eh? Hombre, cuando ella se pone, la verdad es que ahí tiene bien, le sale bien. Pero a mí me sorprendió porque yo estaba tranquilamente ahí sentado con unos amigos en un restaurante. Ah, por cierto, en el restaurante, ¿cómo se llama? Ahí se me fue. El Al-Ándalus, que te invitaron. Ah, qué buenísimo. Te invitaron. ¿Para qué lo vas a invitar a él? Ah, pues fantástico, yo voy. Él dice, ¿para qué lo van a invitar? No, porque han cambiado de sitio. Ahora están en la calle La Cordera, la concesión. Ah. Detrás de la arepera. Ah, pues voy a ir. De la arepera, no, de la... ¿De dónde? En la cordera, en la concesión. ¿Y qué comiste? Una pregunta. Pescado. Pescaíto, bueno. Bueno, comidista. Fresco. No, comida andaluza. Y dice, ¿por qué no invitas a... A ver que la gente se acuerda de mi... Y hacen el programa aquí y digo, porque él me cae muy mal. Y yo no sé si quiero verlo más ni nada más. Y yo no vengo a comer aquí para que lo comete siente mal. Dentro poco cumplimos cuánto. Pero tú tienes la obligación de decírselo. Pues bueno, yo se lo voy a decir, pero que sepa que me cae mal. En antena. ¿Eh? En antena, me lo dice. Sí, sí, yo te lo digo. Está escalalando los que se ha cambiado de sitio. Y ahora está en la calle La Cordera, en la concesión. Y nosotros que estamos aquí en el Cien Fuegos, ¿toy que decirlo? Que todo hay que decirlo también. Que nos han invitado a otros sitios y porque tú eres vago, no vamos. Como que no se hemos ido a todos lados ya. La Victoria, los ralejos. En una tienda al lado y todos nos han invitado para ir. ¿Una tienda al lado? Sí, de al lado. ¿Y qué venden? Bueno, que venden cosas. ¿Qué van a vender? Tú les jugo. ¿Qué más tío? ¿Van a vender cosas? Mira cómo has intentado disimular la cuerada que le dio Patricia a tu amiga Rosa Dávila. Pero bueno, pero eso no fue ni premeditado, ni fue pensado. Fue improvisado. Ella iría a la verbena y después sacaría la foto. A ver, Sandrito. De forma improvisada, no iría a Dredes a la verbena. Sandrito, vamos a ver. Vamos a ver. Sandrito, vamos a ver. Oye, eso Sandrito me gusta. Sandrito, escúchame una cosa. Tú te llevas toda la vida diciendo y dándote golpes en el pecho. Mi pueblo, mi gente, mi tierra, papá, papá, papá. Y luego organizas un macro concierto, el más grande que se ha organizado en los últimos tiempos. Escúchame. Pero tú no estás en contra del concierto. No. Lo organizas con dinero. Le pones mucho dinero público, para no decir que lo organizas. ¿Cuánto? Eso hay que ver. Le pones mucho dinero allí. Le pagas a un artista inglés para que vengan más borrachos aquí. ¿Entiendes? Te sacas las fotos con ellos. Si no hubiera habido nada más ese día, tu foto hubiera sido un éxito, estaba en todos lados. Y llega una persona, y llega una persona, sin presidir el cabildo, sin nada, sin recursos. Bueno, en la jefa de la oposición en Santa Cruz. Sí, pero sin recursos, sin medios, sin poder, sin nada, sin camisetas, sin asesores y tal, se va una verbena, te saca la foto de la verbena y te revienta como un pato. No me digas que no es genial. Magnífico. En política es brillante la estrategia. Oye, quiero entrevistar a Patricia Hernández. Pues vete a Santa Cruz y llámala y vete con ella. Sí, sí, sí. Le mando un WhatsApp. No creo que quiera. ¿Por qué? Porque no creo, no lo sé. Mira, los primeros debates a los que venía Patricia fue en Azul Televisión hace un montón de años. Si te conociera un pico y ella sabe que tú de qué pie es cogea, si entonces se te nota. Pero yo voy a ser una entrevista amable a ella. No, amable tú. Tú amable ves cuando te pagan, cuando no te pagan no eres amable. Y Valeska puso mala cara, ¿eh? Bueno, pero Valeska siempre pone mala cara cada vez que yo me meto contigo. Parece que vamos, que está enamorada de ti. Cuando al principio parecía que estaba enamorada de mí. Y Javier para arriba, Javier para abajo. Y ahora no se nos queda meterse conmigo. Pero me voy a hacerle una foto para... ¿Se puede insertar esta foto en el programa? No, porque ella no quiere. A ver, por la cara. Ahora no, ahora va a poner la cara. Ahora se está riendo. Nada, ella no quiere salir en antena. Estate quieto. Ella no quiere. No vamos a hablar de nada más. Esta semana le caigo mal. Mira, ¿de qué más vamos a hablar? Porque ahora en verano no se genera mucha noticia. Porque tú sabrás, que tú sabrás. Yo tengo dos invitados pendientes para venir. Y como tú te has empeñado en estar aquí ahora los lunes porque quieres ir a la romería y la gente solo te habla de mí y solo me pregunta por mí. No fui a la de Tacoronte ayer. Y tal, claro. No fui a Tacoronte ayer. Pues te perdiste en el municipio del amor. ¿Vas a venir a San Benito? ¿Vas a venir a San Benito? Hombre, San Benito. Por supuesto. ¿Vas a venir a San Benito? Sí. Pues yo también voy a ir. ¿Vienes también? Voy a ir a la romería. Pero los dos vestidos de mago. No, yo sí. No vamos a venir. Tú vas a ir a la entrevista de los políticos. Cuando termines de los políticos, hago yo el programa. El otro día vi por la calle a un amigo tuyo. El día de la romería voy a preguntarle a los ganaderos qué opinan del cierre de la cooperativa La Candelaria. ¿Qué les parece? Les voy a preguntar qué les parece a ellos que el ayuntamiento... Pero eso tiene sentido ese día de la romería. ¿Y cuándo va a tener sentido? ¿Otro día? ¿Otro día? ¿La romería es para pasarlo bien? Vamos a ver. La romería es para celebrar que has tenido una buena cosecha. Correcto. Y demás de los agricultores. En homenaje a los agricultores y los ganaderos. ¿Cuándo mejor día para hablar de lo que ha pasado en la cooperativa La Candelaria que el día de la romería? ¿Y qué pasó en la cooperativa La Candelaria? Que la han hundido. Que la cooperativa La Candelaria se la han cargado. Que tiene una deuda de más de 3 millones. Buenos días. ¿3 millones de pavos? ¿No es verdad lo que estoy diciendo, maestro? Todo lo que tú dices tiene razón. Es verdad. ¿Todo? Es verdad. Todo. Sí, exactamente. ¿Lo ves? Todo. Todo. Que se lo han arruinado. Pero también pasó con el pienso. Y también con pienso de Tenerife. Y también pasó con los quesos. Y también pasó con las papas. Si es que esto no es nuevo. Y luego, ¿con dónde termina la mayoría de esa gente que ha estado en las cooperativas? En los cargos públicos. ¿Puertas giratorias? Hombre, pero vamos. Existen todavía las puertas giratorias. Entonces el ayuntamiento tendría que decir si va a echar una mano o no. Si va a permitir que el suelo de la cooperativa La Candelaria, que tú no sabes dónde está, ¿no? En frente de la iglesia de San Benito. Sí, exacto. Exactamente en frente. Entonces el día de la romería con el santo allí no es mejor día para mirar en frente y decir, ¿allí qué quieres? ¿Una cooperativa de agricultores para los que van a desfilar hoy? ¿O un edificio de 20 plantas? ¿De 20 plantas? O de 10 o de 5. Bueno, ¿cuántas se permiten aquí? No sé, lo que sean allí. ¿Qué quieres? ¿Edificio o ayudar a los agricultores? Pues se pregunta. Ah. Pero ya que están allí preguntando, también pregúntele cómo es posible que muchos agricultores y demás estén callados. O por lo menos nadie le dé voz a que se van a cargar el mejor suelo agrícola de la laguna porque quieren hacer una autopista por la parte alta del aeropuerto. Que no sirve para nada. Óyelo, el tren... Que no sirve para nada la autopista. Hablando autopista... No, ya vas a buscar el hilo por tu amiga Rosa. No. Oye, la idea es maravillosa. Señoras y señores, el día 14 van a encontrar ustedes en la romería de San Benito a... El presidente... ¿Pero por qué señala? Porque me da la gana. El día 14 van a encontrar ustedes al presidente del gobierno de Canarias, a toda la oposición del parlamento de Canarias, al gobierno del cabildo de Trenife con Rosa Dávila a la cabeza y la oposición también, al gobierno de la laguna y algunos de la oposición también. Sí, todos van a salir. No hay cama para tanta gente. Sí, ellos van a salir todos, van a salir todos. Pregúntenle a ustedes qué ha pasado con la cooperativa de papas de Granadilla. Pregúntenle qué pasó con Benijo. Pregúntenle qué pasó con Santa Úrsula. Pregúntenle qué va a pasar con la cooperativa de la Candelaria. Pregúntenle si apoyan al sector ganadero y agrícola. Pues lo preguntaremos. Pregúntenle, pero con hecho y no con mentira, con hecho. Y si ellos apoyan al sector ganadero y agrícola de esta isla, ¿por qué quieren destrozar el suelo agrícola haciendo una autopista a los rodeos? ¿Por qué no sirve para nada? Pregúntenle, pregúntenle a Ben. Que ya está bien de tanta mentira y de tanto engaño. Vale, te puedo preguntar ahora por el tren. Ahora me quedé más agusto. Al estilo Japón. Que eso es una machangada, que no va a hacer nada. Pero cómo va a hacer una machangada. A ver, no tienen proyecto, no tienen dinero. Pero es que alguien dejó el proyecto en la gaveta en el cabildo Tenerife. Mal hecho, muy mal hecho. ¿Ya tendríamos algo ya? Eso es una sinvergüenzada. Pero no tienen nada, no van a hacer nada. Si les ha pasado, han perdido un año sin hacer nada. Están anunciando cosas para salir en los periódicos, pero no van a hacer nada. Dice tu amiga que va a llevar el tranvía a los rodeos. Mentira. ¿Cómo que mentira? Llegarán el año 2027 las elecciones al cabildo y no habrá tranvía a los rodeos. Y no habrá tranvía en el sur. Y no habrá tranvía en el norte. Porque no han hecho nada. ¿Sabes lo peor? O porque no hay perra. No, porque al día de hoy te dicen una cosa. La semana pasada que iban a ir hasta los rodeos, que iban a hacer el del sur. Y a la semana pasada te vendieron la moto y tú la compraste. Porque tú eres el único bobo de esta isla. Bobo. Que compra una moto sin sillín, sin ruedas y sin nada. Claro. Porque si hace dos semanas me dice que tú quieres llevar el tranvía. A los rodeos. Pero a los rodeos no es factible, Javi. Déjame hablar. Déjame explicártelo. Si tú hace dos semanas me dices que quieres llevarlo. Y la semana pasada me dices que no sabes cómo quieres llevarlo. Si volando, si soterrado, si en un túnel, si no sé qué, no sé cuánto. Tú eres bobo. No compres una moto sin sillín y sin nada. Oye, estás ilusionado con el tren. ¿Qué ilusionado? Para el norte, tío. En vez de venir con Valesca en el coche, los dos venimos en el tren. La gente tiene una memoria tan frágil que compra una cosa y compra la otra. Ahora, Rosa Dávila no tiene palabra. No arregló las colas. Va a ser un desastre con lo del Padre Ancheta y no tiene proyecto para esta isla. Pero el Padre Ancheta está proyectado desde mucho antes. ¿Y qué? Que ella estuviera en el Cabildo, perdona. Ella lleva gobernando estas islas 30 años. Ella no. No, ella no ha estado de consejera del gobierno. Sí, del gobierno canaria. Ah, claro. Pero en la hacienda. Sí, no, ahora claro. Ella llegó nueva ayer. Ella apareció de una asociación de vecinos y la pusieron allí. Es que es nueva. Es que acaba de llegar. Ninguno del Cabildo. No. Ninguno de ellos acaba de llegar. Coño. Déjame pensar. Que llevamos aquí toda la vida. Bermúdez llegó en el año 91 y prometió el circuito de... Pero ¿y por qué solo hablas de los de coalición canaria? Porque son los que han estado gobernando toda la vida. Menos cuatro años en la anterior. Pero ¿y el PSOE? Cuatro años. El resto de todos gobernando coalición canaria toda la vida. ¿O no es verdad? Estoy pensando. ¿Cómo que pensando? ¿Tú no has pensado en tu vida? ¿Vas a pensar ahora? Déjame pensar, espérate. Si cuando tú naciste en los primeros ya estaba Bermúdez en el Cabildo. ¿En serio? Sí. Tú eras un chiquillo. De consejero de turismo, ¿no? De consejero de turismo y de deporte. Que no ha hecho deporte en su vida. Ni embajada tampoco. Pero ¿cómo lo sabes tú? Pues nada más que verlo, hombre. Coño. Lleva de alcalde desde el 2011 en Santa Cruz. ¿Qué ha hecho por Santa Cruz? Dime una cosa que haya hecho Santa Cruz. Una. La avenida 3 de Mayo. La avenida 3 de Mayo. Eso no es suyo. El túnel. Sí. No, eso no es él. ¿Y de quién es? De Hermoso. De Hermoso. De Cerolo. Y de los anteriores gobiernos. Oye, ¿dónde está Cerolo? Bermúdez no ha hecho nada por Santa Cruz. Solo ha hecho perder elecciones y gobernar en pacto. Porque nunca ha sacado mayoría absoluta. Bueno, tampoco es un pecado que no haya sacado mayoría absoluta. Hombre, porque la gente no te quiere después de tantos años, muchachos. Mándate a mudar ya. Ahora está de diputado y de alcalde. Cobra de diputado y luego las dietas de alcalde. Y no hace nada por Santa Cruz. Él no quiere quitar el monumento a Franco porque le da trabajo. Pero mira, hasta Carlos Tarife dando caña ahí, ¿no? ¿Qué caña? ¿Otro que no hace nada? Sí, la sí es... ¿Qué va a hacer ese? ¿Cobrar un sueldo y estar todo el día diciendo tonterías? Pero habla de cobrar un sueldo como si fuera ilegal. Coño, el sueldo gánatelo. Trabaja. Pero él, por ejemplo, está trabajando. ¿En qué está trabajando? Pues vigilando a la gente con la basura. ¿Vigilando a la gente con la basura? Claro, eso... ¿Qué va a vigilar ese nada? Cuando tú estás gobernando, lo que tienes que hacer es vigilar y controlar los contratos públicos. Eso te iba a decir. Y no estás de machango... ¿Valoriza qué? ...cogiendo una silla y sentándote al lado de un contenedor. ¿Qué es valorizar la empresa? La gente que está detrás de ti se está riendo. No de mí. No sé si por mí o por ti. ¿Ustedes de quién se está riendo? ¿De él o de mí? Con nosotros. ¿Tú estás de acuerdo conmigo? Con nosotros. ¿Y el señor también? El 70%. ¿Pero si quieren sentarse aquí, hablamos con ustedes? Luego que salimos a la tele. Oh, claro que salen a la tele, si se sientan aquí. Mira. Claro. No han dicho nada. Una pregunta. Ahora fuera de coña. ¿Cuántos millones se lleva Valoriza por el tema de la basura en Santa Cruz? Valoriza, en concreto se lleva 17 millones de euros anuales. Déjame terminar. Vamos a ver. Tú sacas un contrato. Le das 17 millones de euros, que es una burrada. Anuales. No, anuales. Una burrada. Y luego eres el vergante que sales a los medios a decir que vas a controlar que el vecino ponga la basura dentro del contenedor. Pero, chico, tú lo que tenías que haber hecho es tener inspectores. Controlar a la empresa. Primero tener inspectores. Segundo, sancionar a la empresa. Sí, sí, sí. Tu labor no es hacer el vergante sentado al lado del contenedor. Pero hay un director del contrato de esa empresa. Claro, nombrado por él. No va a ser nombrado por mí. Ah. Entonces, tú lo que tienes que hacer es sancionar a la empresa. Exigir que la empresa tenga los camiones, el personal, vigilar que comprar los horarios. Si tú no haces eso, luego, ¿qué haces? Reírte de mí porque te sientas al lado del contenedor y te sacas una foto. Tú eres un vergante. Esto es de tomarse el pelo a la gente. ¿Y Santa Cruz está sucia, considera? Mira, esto es como si tú vas a un médico y el médico y tú dices, no, me voy a poner a vigilar al médico a ver si el médico está recetando correctamente. Hace sus funciones, sí, sí. Pero es absurdo. Sí, es absurdo. Es absurdo. Le toman el pelo a la gente y la gente le aplaude. Porque este se ha dado cuenta que con cuatro burradas que dice, la gente le aplaude y se cree famoso. Pero la gente en Santa Cruz se está riendo de este asunto. Les da vergüenza el asunto también a la vez. Y saben perfectamente que la obligación del concejal no es ponerse a recoger las bolsas de basura ni sentarse en un contenedor. A vigilar. La obligación del concejal es obligar a las empresas que ha contratado y que se pagan con nuestros impuestos a que cumplan su función. A que tengan el personal, los camiones y los recursos. Si no haces esto, te estás riendo de mí. ¿Y sabes por qué no le puedes? ¿Y la publicidad de concienciación para el medio? Esa se la mamaron todas. A nosotros no nos ha llegado nada. No te va a llegar porque se las dieron a los buenos, no a los malos. No te van a dar a ti nada. Vos, vos, a ti te lo alimentan con un cortado. El chuletón es para el otro. Que tú también no has papilado. El de Angus. La obligación de ellos es cumplir, hacer cumplir los contratos. Exacto. Pero te voy a decir algo más importante. Ellos no pueden sancionar a la empresa. ¿Por? Porque no pueden, tienen miedo. ¿Miedo de qué? ¿Cómo que de qué? Si hay una empresa que tiene sucio el municipio, que no cumple las condiciones del contrato y demás, ¿por qué no la sanciona? ¿Por qué te inventas la cachanchada esta de decir que vas a ponerte con una silla ahí? Porque si la empresa la haces cumplir, suelta por la lengua. Y si suelta por la lengua, la mitad de ustedes se tienen que ir a su casa. No, eso es muy grave lo que estás diciendo. Es la pura realidad. Porque si usted tuviera los cojones o los ovarios de hacer cumplir el contrato, ninguna empresa se ríe de ti. Ahora, si tú no has cumplido el contrato, la empresa se ríe de ti y tú vas y haces el machango sentándote allí en una silla. Una pregunta. ¿Y los medios te sacan por qué? Porque la empresa le dice, deja al muchacho que sea famoso con lo de la silla, que se rían un poco de él y él con ellos y ya está. No, sea usted un hombre serio, responsable, hombre o mujer me da lo mismo, y haga cumplir usted a la empresa. Usted sanciona a la empresa. Si a la empresa le fallan dos o tres camiones y no los reponen, ¿eso quién lo controla? Nadie. Lo debería de controlar él, pero no lo están controlando. Ah, amigo. Pero así con todas las empresas, ¿eh? Sí que hay un huevo de empresas públicas, un montón. Ya, ya, ya. Un montón, pero eso es un montón de millones de euros. O sea, al mes cuesta un millón setecientos dos mil. ¿Y las bajas, por ejemplo? ¿Esa empresa tiene diez bajas de trabajadores y no lo reponen? Pues si usted tiene diez bajas, no, usted tiene que comunicar las bajas hoy y reponer eso. ¿Quién lo controla si la empresa es la empresa? El concejal y el director. Pero el alcalde no ha dicho ni mu, porque se ha quitado del medio. Él no ve a la ciudad sucia, ni dice nada. Eso lo ve, eso lo tarifica, él no ve nada. El estalle de alcalde es de lujo. ¿De lujo? Sí, para figurar nada más, digo yo, porque si no lo ve. Tú no ves que la ciudad está sucia. Tú no ves que no cumplen el contrato porque no les haces cumplir. Ah, les tienes miedo, porque si no yo no entiendo otra explicación, no tiene otra explicación. Dejadez no puede ser. Ignorancia no puede ser, porque lo estás diciendo que está sucia. Si reconoces el hecho porque no le sanciona. ¿Por qué cantan? ¿Pero de quién es Valoriza? ¿Valoriza qué es? De tu primo. De una multinacional grande, ¿no? Pues siempre es del poderoso. ¿De quién va a ser? Bueno, yo... Las empresas estas grandes siempre son del poderoso. Bueno, que las empresas están pagando el dinero. Están todos mezclados. Es el primo, el cuñado y el sobrino. ¿Eh? Hombre, tú no lo digo yo. Lo dicen los tribunales. Que se pusieron de acuerdo durante mucho tiempo. Para que tú te presentas en Santa Cruz, yo me presento en Natal. Ejemplos, ¿no? Tú te presentas allí, yo me presento aquí y ya está. Y yo no me meto contigo, tú no te metes conmigo y todos ganamos y estamos felices. Qué bonito. Eso ya se demostró en un tribunal. Pero por lo menos que tenga la ciudad limpia. Por lo menos. Ah, que tú eres como aquello. Bueno, yo es que... Pero igual que roben, pero que trabajen. No, no. Que roben, pero aunque sean los míos. Exacto. Que roben, que sean los míos. Claro, así nos va. Así nos va. Adiós. Nos roban por todas las esquinas. Y nos dejamos robar, que somos más bobos todavía. Porque nos vamos. Pero de esto de la basura no se habla de ningún medio local. Yo no he visto que se haya hablado... Porque están alimentados. Con pienso. No, con afrecho. ¿Tú sabes lo que es el afrecho? Con el chuletón. Eso le pusieron afrecho allí, pero vamos, del bueno. A ver, hombre. Eso están alimentados. Si tú quieres hacer algo, le haces cumplir el contrato. Tú dices, venga, venga para acá la empresa. Vamos a ver, ¿cuántos camiones tiene usted? Tanto. ¿Cuánto tiene averiado? Tiene que reponerlo. ¿Cuánto personal tiene que tener? Tanto. ¿Por qué no lo tiene? ¿Cuál es la frecuencia? Porque esto se llama por frecuencia. La frecuencia que tiene que pasar un trabajador por aquí? Tanto. ¿Cuántos tiene? No, yo tengo una vez a la semana. No, no, pero aquí tiene que pasar tres veces al día. Todo eso está en un contrato. Sí, todo eso está en un contrato. Y todo eso es dinerito que tú te ahorras. Ah. Claro, porque tener tres operarios en una misma vía es mucho dinero. No es lo mismo tener una frecuencia. Pero es difícil de controlar eso, eh. No, eso no es difícil. Eso es muy fácil. Tendrías que poner una persona al ayuntamiento a controlarlo. A ver, si yo soy el más bobo de la isla de Tenerife, porque soy el más bobo, yo lo hice durante un montón de años, porque no lo va a hacer él. Ah, es verdad que tú eras concejal de servicios. Claro. Y tú lo controlabas. Claro que lo controlabas. Con la silla sentada. Yo me iba a ir hasta las cinco de la mañana a inspeccionarlo. ¿Qué dices? Sí, a ver si habían camiones rotos, si no había. Tú lo haces. Sí, tal, sí, cual. Yo me iba a las piscinas de Bajamada a ver si la empresa cumplía y tenía las losetas puestas. ¿Tú personalmente? Personalmente. Y me iba a la empresa de alumbrado a ver cuántas pombillas había. Que tocan huevos, eh. Y puse los asesores a trabajar. Los asesores conmigo tenían que entrar a las siete de la mañana y los ponía a ver si las pombillas estaban ponidas. Oye, pues yo propongo a Javier Abreu en el ayuntamiento de Santa Cruz. ¿A ti tú estarías a trabajar ahí? No. No te gustaría. No, yo no quiero mancharme las manos. Madre. Nos vamos ya. Yo tenía asesores. Vamos a pegar una parisa. A ver, yo tenía asesores. Yo no estoy en contra de los asesores. Yo tenía asesores. Oye, está bien. Pero mis asesores tenían uno por la noche dando vueltas por todo el municipio. ¿Qué dices? Sí. A ver si estaba en la búsqueda. Yo no quisiera trabajar de asesor para ti. A ver si estaba en la búsqueda fundida. Y yo me iba personalmente todos los días a Baja María. Y seguro que te ibas de puta madre con la empresa. No, la empresa me daba lo mismo. Te daba lo mismo. Claro. Y con la empresa del agua lo mismo y con la empresa de alumbrado y con los al cementerio. Si es que tú eres concejal y esa es tu obligación, para eso te pagan. Entonces, si tú atiendes el ojo del amo, atiende el caballo. Sí, sí, sí. Si tú te levantas tempranito, como me levantaba yo, y te vas a la empresa, revisas hoy una empresa, mañana revisas otra, sin avisarlo. Hombre, no, claro. Claro. Llegó un día un gerente y me dijo, pero ¿por qué no me avisaste, hombre? Yo digo, hombre, si te aviso no te tranco. Claro. Si te aviso no te tranco aquí con un camión que tenían del Rosario allí dentro metido. Y digo, y casi el camión está... No, esto es una casualidad. 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 No, hombre. No, tú sabes lo que estás hablando entonces. Hombre, claro que eso es lo que estoy hablando. Entonces, no me pueden engañar con esta historia. Yo lo veo en mendemonio. Porque le suben el agua a la gente. Sí, sí. Le suben los impuestos. Le suben la basura. Sí. Y luego todo ese dinero es... Ellos se suben el sueldo. Ponen contratos millonarios con las empresas que contratan. En esas empresas enchufan a los amigos y luego a las empresas no le dicen ningún. Porque muchas de esas empresas, si cantan, dicen. Hombre, no me pidas más que me pediste que te enchufara aquí a cinco personas, amigos tuyos. Y entonces no pudo tener los sustitutos. Porque es que los tuyos no trabajan. Porque estaba montando la fiesta de no sé dónde que es presidente de la asociación de vecinos. ¿A mí qué me vas a contar que yo no sepa? Ahora, si tú les dices. Oiga, ¿cuántos empleados tiene que tener usted? 250. Muy bien, por 250. ¿Cuántos camiones? 20 camiones. Están. Claro. Si tú un camión lo amortizas. Porque el camión se paga con dinero del ayuntamiento. Y pasa el tiempo. Y tú no cambias ese camión. Ya le estás ganando mucho más dinero. Ya le has ganado. En el contrato. Lo amortizas, lo amortizas. Le ganas mucho más. Mucho más. Yo veo camiones pasando por ahí. Digo, pero si ese camión ya tiene 12, 15 años. ¿Y qué dice la líder de la oposición? Patricia, que antes la nombrada. Ya estamos. Él ya no quiere hablar del gobierno. No, no, pregunto. Ella no está gobernando. Ella tiene que fiscalizar. Cuando ella estuvo gobernando, les obligó a devolver el dinero hasta de las terecitas. Y a Sacir le metió en un follón tremendo que tenían que devolver un montón de millones. Llegó Bermúdez y todo se olvidó. Y ya no se publica nada. Y ya no se dice nada. ¿Entiendes? Ahora, que si tú llegas al gobierno y estás allí de echadero, y te ríen las gracias en los medios porque ves al concejal de turno en una silla al lado del contenedor... Ah, yo miro de la silla me parece genial. Es verdad. Eso es de cachanchar. Me parece una campaña cojonuda. A ti te parece genial porque todas las machangadas te parecen genial. Coño, se ríen un rato. Pero eso está costando dinero del erario público. De ti, de mí y de los demás. Ah, no, yo no soy de Santa Cruz. Y mientras se gastan ese dinero, no lo dedican a otras cosas. Porque durante todos los años que llevan, dime cuántas guarderías han inaugurado. Dime cuántas bibliotecas han inaugurado. Dime cuántos centros de salud se han ocupado. Te contesto en el próximo pleno. No, yo te lo digo. Desde ahora no hace falta el próximo programa. Ninguno. Cero. 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 Nos vamos. Cero. Nos vamos porque ya estás quemado. Nos van a pegar una paliza. Es que me estás calentando. Nos van a pegar una paliza. Me estás calentando y yo creo... No, te la van a pegar a ti. A mí encima. Sí, por defenderlo. Por defender a todos estos canchanchanes. Adiós. No, 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 nos vamos porque te tengo que recordar que yo voy a ir a la romería a San Menito a preguntarle a todos estos qué ha pasado con la autopista, con la cooperativa La Candelaria y todos los demás. Pero mira, tuviste una... Y tú vas a hacerle las entrevistas a los de turno que te paguen. Y yo voy a darle... A mí nadie me paga por ir a una romería. Yo le voy a preguntar a los vecinos que qué opinan de eso. De que se mamaron todas las perras y las llevaron a la ruina. Buena idea. Pero mira que a mí no me pagan por ir a una romería, ¿eh? Eso que quede claro. ¿Que no te pagan? ¿A mí quién me va a pagar por ir a una romería? ¿Por ir a una romería? Tú vas a entrevistar allí solo a Rosa Dávila y al otro día, al otro día y al otro. ¿Qué culpa tiene Rosa Dávila de la romería? Pues si la paga ella también. ¿Pero qué va a pagar Rosa Dávila a una romería? Ella no ha ido a una romería en su vida ahora. ¿Cómo que no? ¿De que es presidente a cuando está yendo? ¿Cómo que no? Sandro, por favor. Muchos de ellos no han ido a una romería en su vida. Es más, te digo yo que la mayoría de esos no han comido gofio en su puta vida. Porque no les gusta. Son todos de sándwich y de canapé y de cosas en los hoteles y cosas de esa fina. Esos no han comido gofio en su vida. ¿Terminaste? Tú mirales el traje. Solo con el traje que llevan puesto. Es un traje de mucho dinero. Que cuesta una pasta. Porque son trajes de pijos. Nada más. No son trajes de gente normal, de campesinos. ¿Sería estar nerviosa? No, el que está nervioso eres tú que te estoy destrozando. Que grita. Adiós, buenos días. La semana que viene ya no, este no viene más. Ala, despedido.